Que te las voy a pagar, anda diciendo por ahí lo que por mí tú perdiste. Que te quieres desvitar, de alguna forma podrás, lo que por mí tú sufriste. ¿Y qué culpa tengo yo, si a ti nunca me gustó mi manera de querer? Si Dios oyó media vez, y tú no supiste ser lo que debe ser una mujer. ¡Qué fácil es saber cuando el caído se acaba! ¡Qué fácil es saber cuando el caído se acaba! ¡Qué fácil es saber cuando el caído se acaba! ¡Qué fácil es saber cuando el caído se acaba! ¡Qué fácil es saber cuando el caído se acaba! ¡Qué fácil es saber cuando el caído se acaba! ¡Qué fácil es saber cuando el caído se acaba! ¡Qué fácil es saber cuando el caído se acaba! ¡Qué fácil es saber cuando el caído se acaba! ¡Qué fácil es saber cuando el caído se acaba! ¡Gracias!